En noviembre, Campeche será sede de importantes eventos que pondrán a la entidad en el panorama nacional. A mes y medio de que Alejandro Moreno Cárdenas rindiera protesta como gobernador constitucional del Estado, sus gestiones han logrado que la entidad sea elegida como sede de reuniones en el ámbito educativo, seguridad y social, dando muestra del respaldo del gobierno federal hacia los campechanos. Estamos dándole un nuevo rostro a Campeche. Hoy el reto más importante es modernizar el Estado y que a Campeche le vaya muy bien. La primera reunión a efectuarse en Campeche será el 4 de noviembre, cuando el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presida junto con el mandatario estatal la primera reunión regional sur-sureste, con la participación de los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El propósito será que las autoridades educativas de los estados puedan plantear los retos y necesidades por entidad. De esta manera buscan una efectiva coordinación entre las regiones y la federación en materia educativa, para lo que se establecerán grupos de coordinación regionales que se reunirán cada cuatro meses. La agenda temática propuesta por Nuño Mayer con los grupos regionales tiene como base siete ejes, como es el fortalecimiento de la escuela, apoyos a la operación escolar, autonomía de gestión, servicio de asistencia técnica a la escuela, consejos técnicos escolares, consejos de participación social y calendario escolar y normalidad mínima. La primera reunión que se va a realizar en este sentido va a ser aquí en el estado de Campeche, esto es una diferencia, es una distinción, el gobernador está muy satisfecho con esta distinción que el gobierno federal le otorga a nuestro estado y pues por supuesto estamos estableciendo las coordinaciones para poder lograr que esta reunión sea todo un éxito. Es una reunión donde participará no solamente el secretario de Educación, sino los ocho gobernadores que integran la región con todos sus secretarios de Educación. Estamos todavía definiendo agendas en coordinación y pues yo estoy seguro que será una reunión que va a generar resultados muy concretos. Entre el 12 y 13 de noviembre Campeche abrirá sus puertas a la reunión regional de procuradores fiscales de Procuración de Justicia, contando con la visita de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Hasta ahora se sabe que la sede será el Centro de Convenciones Campeche 21. En esta reunión se pretende el intercambio de experiencias, el debate de ideas y principalmente el impulso de acuerdos para eficientar las tareas y ofrecer a los ciudadanos mejores resultados en el fortalecimiento institucional y en la consolidación del Estado de Derecho. Está haciendo esta organización, sí desde luego tengo conocimiento y ya gente de la PGR ha estado en el tema. Finalmente será a finales de noviembre que el Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade Curibreña visite Campeche en donde se espera que realice anuncios importantes en reforzamiento a los programas sociales que se ejecutan en la entidad y que ha permitido mejorar el ingreso de las familias campechanas. Pero además el presidente Enrique Peña Nieto regresa a la entidad en el mes de enero. El señor presidente de la República, sin duda alguna creo yo, porque por ahí me dijeron va a regresar en el mes de enero a entregarnos más apoyo, entonces el presidente Peña Nieto y este gobierno trabajamos juntos de la mano. Es así que a mes y medio de su administración Alejandro Moreno Cárdenas ha puesto a Campeche como el centro de la atención del gobierno federal que se traducirá en derrama económica en beneficio del Estado. Con imágenes de Jorge Martínez y edición de Ricardo Fuentes, Telema Noticias, Nancy Hernández. Telemar, reflejando tus emociones.